Hoy vamos a ver la historia Malena Ballena, de los libros del Rincón. Malena Ballena está escrito por David E. Cali e ilustrado por Sonja Buayaeva. El miércoles era el día de natación. Malena salió del vestidor, se movió varias veces bajo la regadera fría para mojarse lo menos posible. Y luego contó hasta el carril número 7. Se puso en fila como los demás. Malena siempre se las arreglaba para ser la última en meterse a la alberca. Porque cada vez que se tiraba al agua, provocaba una enorme ola y muchas voces gritaban. ¡Malena es una ballena! ¡Malena! A Malena no le gustaba nada tirarse, tampoco nadar. No le atraía ningún estilo, ni crol, ni dorso, ni pecho, ni mariposa. En cuanto hacía un movimiento, le daba la impresión de que provocaba un maremoto. Ocurría que Malena pesaba mucho. Y todas las niñas se burlaban de ella. Cuando la veían cerca del agua, siempre repetían. ¡Malena es una ballena! Una tarde, el instructor de natación la llamó después de la clase. ¿Qué te pasa, Malena? ¿No te gusta nadar? Porque lo haces muy bien. No, peso demasiado. Eso es, porque lo piensas. ¿Qué? Somos lo que pensamos que somos. Para nadar, debes pensar que eres ligera. ¿Crees acaso que el pájaro o el pez piensan que pesan mucho? Por supuesto que no. Así que si quieres ser ligera, piensa que lo eres. Inténtalo y verás. Qué idea tan curiosa, se dijo Malena. Lo intentaré. Y bajo la regadera, cerró los ojos y pensó. Soy agua que corre en un lugar especial. Agua. 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 Quizá fue solo por la regadera, que esta vez estaba calientita. Pero Malena sintió que cada parte de su cuerpo, desde sus manos hasta la punta de sus pies, era de agua fluida, sonora y cristalina. Cuando Malena salió de la alberca, ya había obscurecido. Su casa no estaba lejos y tenía permiso para regresar sola. Pero a veces, se cruzaba con ese hombre que al verla le decía. ¿A dónde vas, pequeña champiñón? A Malena no le gustaban nada esas palabras. Nunca le respondía y se echaba a correr sin mirarlo. Esa tarde, el hombre volvió a estar ahí. Entonces Malena pensó que era gigante, inmensamente gigante, y lo miró a los ojos. El desconocido iba a abrir la boca, pero no dijo nada. Ahora, funciona, pensó Malena. Por la noche, al cerrar los ojos, Malena imaginó que era un erizo en su madriguera, preparado para hibernar. Y pocos instantes después, se quedó profundamente dormida. Durante toda la semana, Malena hizo lo que le había aconsejado el instructor de natación. Pensó que era un canguro, una estatua, un conejo, un sol radiante. ¡Y funcionó! Saltó muy alto en gimnasia. No sintió el piquete de la vacuna. Se comió todas las zanahorias en el comedor del colegio. Consiguió que Elliot se fijara en ella y que por primera vez le sonriera. Y llegó el miércoles, el día de natación. Malena salió del vestidor e imaginó que era una gran piedra para no sentir el agua fría de la regadera. Luego, como siempre, caminó hasta el carril número 7. Se puso en la fila como los demás. Esperó su turno para lanzarse. Pensó que era un cohete a punto de despegar. Y entró en la alberca sin salpicar una sola gota. En el agua, Malena sintió que era ligera. Y mientras se movía como un pez, pensaba. Sardina, anguila, barracuda, tiburón. Pero también pensó que era un kayak y nadó de crawl. Una tabla de windsurf y nadó de dorso. Un submarino y nadó de pecho. Una lancha y nadó de mariposa. ¡Bravo, Malena! Todas las niñas de la clase miraron. Y esta vez nadie gritó. ¡Malena es una ballena! Incluso una de ellas, Betty, le dijo. Ahora que nadas tan bien, puedes saltar desde el trampolín más alto. Betty creía que su compañera no se atrevería a saltar desde allá arriba. Pero Malena se subió al trampolín. Miró el agua y pensó. Pensó con todas sus fuerzas. ¡Ballena! No, mejor... ¡Súper ballena! Y colorín colorado, con las ganas de Malena de ser lo que ella quiera ser, esta historia ha terminado. Si te gustó el cuento, comparte para que otros niños puedan escucharlo. ¡Gracias!